Teniendo como sede la Sala de Juntas de Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se realizaron diversas firmas de convenio por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de la Unidad de Contaduría y Administración, iniciando con el convenio de colaboración específico de servicio social, prácticas profesionales y tutorías por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de la Unidad Académica de Contaduría y Administración y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Aquí dentro de la institución se pueden realizar servicios sociales y prácticas profesionales por parte de los alumnos de la FECA, pero también tenemos un proyecto de posgrado dentro del tribunal. Aprovechando esta parte, es un convenio de coordinación para el efecto de que la FECA proporciona tutorías y espacios para llevar a cabo la maestría. Realmente los espacios con que contamos en la institución no son suficientes para prestar ese servicio. Entonces el apoyo de instituciones como la FECA y en este caso la Universidad Autónoma de Zacatecas brinden el apoyo al tribunal, implica que se siga brindando el servicio y aparte de espacios y donos para llevar a cabo una posgrada. Continuando con la firma de convenio, se llevó a cabo el convenio intrainstitucional de colaboración para prestación de servicios de capacitación, cursos y servicio social. Por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Contaduría y Administración y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La Universidad Autónoma de Zacatecas Y en la misma sala de juntas, de rectoría, se firmó el convenio de contrato de prestación de servicios de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Contaduría y Administración y el Hospital General Zacatecas Luz González Cosío. Las generaciones nuevas, directivas y las que no sean directivas también a nivel de estudiantes, residentes y cualquier otra clase o área de profesionistas, pues es mejor simplemente crear nuevos profesionistas con actitudes gerenciadas, eso sirve también en el nivel medio, como atender grupos de profesionistas, estudiantes, residentes, adscritos y también como atender hasta los pacientes, a la salud. La gente que va a tener la atención ahí también, se necesita tener una preocupación con el motor. Es un puesto directivo también, los directivos tienen que tener la mejora, pues, y cómo manejar la mejora, por supuesto, que es una mejora. Esto es retroalimentación, uno piensa que sabe a todas las cosas, y eso tiene que tener una mejora para su recado. Además, se llevó a cabo la firma de convenio específico de colaboración académica en servicio social y prácticas profesionales por parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de la Unidad Académica de Contaduría y Administración. Es de suma importancia. De hecho, desde el año pasado se había pensado en esto, ahora que ya asumo la presidencia, es fundamental para el Comité de Participación Ciudadana tener este acercamiento, y sobre todo con la Unidad Académica de Contaduría y Administración, que siempre se ha caracterizado por levantar la mano y decir, primero, porque el aspecto de rendición de cuentas, la cuenta pública, la cuestión de la cultura de la corrupción es fundamental. Y si comenzamos por las unidades más grandes, que en este caso es la Unidad Académica de Contaduría y Administración, ese acercamiento con los ciudadanos, pues también promovemos la cultura anticorrupción, precisamente el que domine en términos, el que haya la reflexión, pero también sembrar el hecho de que se involucre en la participación ciudadana, así como nosotros, cinco ciudadanos, que somos integrantes del CPC, comencemos a trabajar. Finalizando con la firma de convenio de cooperación general por parte del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología en el Estado de Zacatecas, y la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de la Unidad Académica de Contaduría y Administración. Claro que sí, para COMCE es de relevancia esta firma, ¿por qué? Porque creo que tenemos que colaborar como asociación civil, como empresarios, para que nuestros muchachos, nuestros jóvenes universitarios, tengan mejores oportunidades una vez que terminan sus carreras. Como lo mencionamos ahorita en la plática que tuvimos, para nosotros es muy importante que ellos sepan de las oportunidades que hay en el mundo. Actualmente hay muchísimas oportunidades, lo único que necesitan ellos es saber qué hay y obviamente saber cómo llegar a esas oportunidades. Así es, se firmaron cinco convenios que van a permitir que nuestros alumnos se fortalezcan en sus aprendizajes, en su formación, y sobre todo porque gran parte de esos convenios ya están en funcionamiento, los estamos llevando a cabo. En algunos casos es capacitación que nuestra unidad, la FECA, ofrece a la sociedad en esos convenios. El último de ellos, buscando el emprendimiento, buscando que nuestros jóvenes puedan tener esas oportunidades para descubrir dónde podemos generar nuevas empresas, empleos, generar condiciones, no nada más para que se queden buscando el empleo. También el hecho de esos convenios nos fortalece a nuestros propios docentes, porque con su participación se enriquecen y traen ese conocimiento que adquieren en la sociedad, vienen hacia nosotros y se lo comparten a nuestros alumnos, a nuestros 2.600 alumnos que tenemos en la FECA. Por su parte, el doctor Rubén Ibarra Reyes, rector de la Máxima Casa de Estudios, nos habla de cómo estos convenios fortalecen a la universidad. Tenemos firma de convenio, promovidos por la Unidad Académica de Contrabajar y Administración, por la FECA, por el maestro Salvador de Loyosoto, cinco convenios con diferentes sectores, con un objetivo, digamos, único, que es el fortalecimiento de la universidad, el fortalecimiento de la FECA, el fortalecimiento de esas instituciones y, por supuesto, el hacer equipo, el lograr hacer sinergia con diferentes instituciones públicas y privadas para lograr incidir en una mejor sociedad. Ese es el objetivo general del día de hoy. Estoy muy contento porque los cinco espacios, los cinco organismos con los que se firman los convenios, ven en la universidad un motor de desarrollo real y ven en esta administración la posibilidad de fortalecer sus metas para lograrlo. Gracias.